Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ayer estaba un carrito allá afuera de productora Sí, es un gran vago Nos estaba llamando, ¿verdad? Es un gran vago Desde las Desde las 5 de la mañana Sale y ahorita acaba de venir Sí ¿Qué? ¿No voy a llamar a alguien? Fíjate que cuando estaba A una señora allá Cuando estaba cachorro Se lo robaron una vez Y lo seguimos, lo seguimos así en cargo Ya, como que era persecución de películas Para rescatarlo Ah, pues yo aquel día Ay, dije yo Pero este perro está aquí, dije yo Y tengo otro, tengo otro más enorme Ah Tengo otro perro más enorme Pero ese solo yo lo saco Ah Pero ese solo yo lo saco Sí Pero es de, de qué plaza es Es labrador Ah Ese perro es enorme Es como un pastor alemán de grande Ah, ya ¿Cuánto es? Pero el tuyo es hacia atrás Por, por uno Dame, dame dos ¿Esto? ¿Esto es de dos pesos? ¿Esto es de dos pesos? Acá te dejo Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós ¿Se lo robaron? ¿Se lo robaron? Me puedo dejar yo a veces Yo y yo Para que ande en el baño Y mamá ven Y te come un chiquito Si, ha dejado Para tenerlos encerrados Y enfermas No se coma con dinero No hay como los capes Sí Si A nosotros nos ha robado cinco perros Solo hemos recuperado dos Dejo cinco Ya le pagué Va pues Gracias Va Va pues Mira Este Grabando Ya está grabando Ya está grabando Bien hechito el coquito De tierra salvadoreña De parte de tierra salvadoreña Y tiene Tiene comidita Vamos a ver si se las sacamos Recién salido de coco Eso es una de las ventajas de vivir en El Salvador Frutos exóticos Te lo vienen a dejar A la puerta de tu casa Calidad gente Vamos a sacar fruta Vamos a sacar de la pulpa Vamos a sacar de la pulpa Ambracyj Vamos a sacarolesquez Más videos así Cortitos pero bueno Sup生la Sobre la cultura de la Tsuna En El Salvador Un gusto garcitos Suscribanse Y denle like ¡Gracias!